Estoy cruzando 23 ahora mismo, 23 y 12. Vamos a hacer una parada pacífica, exigiendo la libertad del artista de la plástica, Luis Manuel Otero Alcántara. Yo estoy aquí haciendo actos de presencia en nombre del Grupo de Móngele. Si quieres un video, si quieres un video, si quieres un video. A mí me van a tener que darme un tiro, oíste, si quieres un video. Yo estoy aquí haciendo una parada pacífica y no nos han permitido hacer una parada pacífica. En nombre de Alcántara. No, aquí nadie vende nada. Luis Manuel lo tiene preso por ser artista. Es injusto, es injusto. Silvio Rodríguez, cacho, se pronunciaron a favor de Luis Manuel. Silvio Rodríguez, cacho. Todo eso es vendido a los imperialistas. Todo el que piensa diferente en Cuba es vendido a los imperialistas. Todo el que piensa diferente en Cuba. Usted como comunista no puede pensar diferente. ¿Usted no puede pensar diferente? ¿Usted no puede proponer una idea? ¿Usted no puede proponer una idea? Yo propongo todas las ideas que sean y me las aceptan. Sí, claro, claro. Usted es Díaz-Canel. Usted es Díaz-Canel. Oh, no, Díaz-Canel. Ojalá fuera Díaz-Canel. Ojalá fuera Díaz-Canel. Ojalá fuera Díaz-Canel para que tú veas. Que todas estas murumayas de aquí se iban. ¡Hoder, carajo! ¡Qué verde que hasta acoguelas! ¿Usted cree que para pararse aquí hay que pagarme? ¿Para aguantar golpes? ¿Para aguantar golpes? ¿Para coger calabozo ahora? ¿Cómo golpes? ¿Para coger calabozo? ¿Para coger calabozo? No, 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 no nos compare, no nos compare, no nos compare, no nos compare, mire, yo estoy aquí por Luis Manuel, yo no soy ni por política, yo no soy ni por política, ni por nadie, pero estoy aquí por Luis Manuel, que está preso injustamente. Por eso mismo, pero ¿por qué lo defiendes si está preso? Porque está preso injustamente, porque no hay causa contra él, porque no hay causa contra él, no hay método, no funciona, no funciona. Acabamos de salir de la esquina de 23, la gente se alteró un poco, 3 o 4 señoras que vinieron con un señor, cuando llegamos el señor nos estaba esperando con uno de la seguridad, era como parte del operativo, ellos estaban puestos para eso, pero en ningún momento llegó la yema, y todos los jóvenes y los un poquito mayores estaban interesados en el caso, viendo que era lo que estaba pasando. Participó Liliana, Omara, Camila, que es periodista de Cubanés, y yo, y yo vine, el nombre del grupo de mongeles.